Bueno, bien, Dunautas, ya estamos acá desde el sitio oficial de la primera fecha, acá en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, en donde se va a llevar a cabo el primer evento histórico, la primera fecha de lo que es el Campeonato Nacional de Hard Enduro acá en nuestro país. Vamos a recorrer para compartir con todos ustedes cómo es que se viene para ayudarles a proyectar, para motivarlos, sobre todo para que puedan venir a visitar, venir a competir, venir a mirar y sobre todo a empaparse de esta pasión del Hard Enduro en nuestro país. Vamos a ir también comentando y conociendo de primera fuente, de sus protagonistas, cómo es que se viene todo esto acá en la primera fecha. Ya está todo dispuesto, está avanzando. Hoy es día martes, ya estamos a puertas a lo que es la celebración de Fiestas Patrias y por lo mismo quisimos llegar y venir acá para adelantar con ustedes los Endonautas todo esto que ya se viene este fin de semana. Así que vamos a ver cómo es que se viene este recorrido para ir adelantando y compartiendo con todos ustedes la comunidad del Enduro. Vamos allá. Ya Endonautas, lo prometido es deuda. Estamos acá en la comuna de Tomé, en la localidad de Punta de Parra con uno de sus protagonistas, Cristian Sánchez, más conocido como Perro Loco, estar Endurista y Endurista de connotación nacional. Ustedes bien lo conocen. ¿Quién nos va a comentar aquí desde la localidad? Con el letrero de fondo de lo que ya se proyecta para este fin de semana. Cristian, ¿qué se siente para ti como jabalí que ya van a cumplir 20 años? Sé que ya no los han cumplido todavía como club de Enduro y de motociclismo. ¿Cuál es tu sentimiento de ver este fondo? Que también lo vamos a mostrar a los Endonautas. ¿Cómo se viene este prólogo del día sábado? Y primero saber cómo te sientes tú y como jabalí de poder sacar de la idea, del sueño de un campeonato nacional de JAR Enduro, a traerlo a la comuna de Tomé y sobre todo para dar a conocer el JAR Enduro a nivel nacional. Bueno, primero que nada, es una tremenda sorpresa verte aquí. Realmente nos pillaste, pero en posición de guerra. Recién se fueron las máquinas con las cuales empezamos a ordenar los troncos. Bueno, llegar allá a poder tener un campeonato, que es lo que hablábamos con el Emilio, que siempre fuimos denominados como los chiflados, de andar haciendo circuitos más o menos complicados, a tener un campeonato nacional como lo que tenemos ahora. Y la buena acogida que tuvimos la municipalidad de Tomé y el gobierno regional de la octava región, para poder partir y que nos facilitaran parte de los espacios y el apoyo que ellos dan para poder levantar todo esto. Igual que la misma gente que tiene las maquinarias cerca, que nos ayudó bastante. Y empezamos a armar ya el prólogo. Como ven atrás mío, ya empezamos a colocar. Tenemos, son 42 metros rumas, los cuales los estamos acomodando de tal forma que sean complicados, pero que sean pasables. Esperamos un poquitito de lluvia, así que si colocamos troncos muy grandes ya sería demasiado complicado, porque todos sabemos lo que le pasa a los troncos con el agua. Y esto está en el entorno de lo que era un fuerte del año 40. Era un fuerte militar de la mayor parte de la Armada de Chile, de todo este sector. Y después fue cambiado a manos de privado y quedaron las ruinas, que es la que ven ustedes detrás de nosotros, que era donde habían baterías de guarda de munición. Entonces, estamos ocupando toda esta cancha que tiene aproximadamente unos 14.000 metros cuadrados, donde va a estar instalado el paddock y el especial de tronco. Y felices por llegar a 20 años ya, cumplimos 20 años como club. Y ahora ya estamos ya con el tema de la federación, bien metidos. Nos dimos cuenta que la federación es un tremendo aporte. El presidente actual que tenemos, que es un tremendo piloto, el Pato Soto, que sabemos que va a llevar esto a donde tiene que llevar y a la mano de los pilotos, como hasta ahora ya se ha estado haciendo. Cristian, para seguir avanzando, yo estoy feliz acá, de la comuna de Quintero, de la quinta región, como ustedes ya sabrán, algunos de ustedes, más de 650 kilómetros, para no perdernos esta primera fecha, el inicio, y por supuesto vamos a estar presentes como enduro oficial durante las tres fechas del campeonato. Quiero preguntarte, Cristian, ¿cómo has sentido tú la motivación de los pilotos jarenduristas? Y los jarenduristas también has recibido llamados, has recibido motivación, ¿vienen de qué regiones vienen, de qué parte estén llamados, qué clubes tú ya sabes que van a estar presentes y no se van a querer perder esta primera fecha del campeonato nacional y también, por supuesto, las siguientes fechas? Bueno, la aceptación de parte de los pilotos, más que aceptación, es como una respuesta que nosotros le damos al grito de los jarenduristas, hace rato que queríamos tener un campeonato y créeme que todos se han ido cuadrando solos, o sea, de hecho, los que se han inscrito se han dado cuenta que no es muy fácil inscribirse porque estamos trabajando con parte de la federación, entonces hay que meterse al link de nosotros, pinchar, sacar el número, pagar la licencia, que eso se hace en un link de la federación, después pagar la inscripción con nosotros, entonces ya empezó difícil hasta la inscripción, o sea, el jarenduro nunca ha sido fácil y ya partimos con la inscripción y de hecho los chiquillos me han preguntado bastante por Instagram, por WhatsApp, los que tienen mis números de teléfono y tanto a mí como a todos los otros chiquillos y todos están, a pesar de que ha sido difícil el tema de la inscripción, sabemos que van a estar top, o sea, tenemos gente de Temuco, de Puerto Montt, vienen los chiquillos de los Ruberwood que hacen el ermitaño, bueno, no jarenduro chile ni hablar, o sea, jarenduro fue de donde nacimos con la idea, de hecho los chiquillos se montan ya fuerte el próximo año al campeonato, ellos vienen completos, de hecho me llamó el Rorro, me dijo, hoy necesito el espacio de 12 por 3, eso quiere decir que viene toda la armada completa, y así viene el Buta, viene el Petru, viene los Herrera, vienen los chiquillos que corren con el Enquirirí, pilotos de acá, los enduromanquimay, ya que son jarenduristas, ya consagrados, donde nosotros vamos, nos pillamos con ellos, los cabros de San Fernando, los Pehuenche, el grupo Pehuenche, los Guasos, el Luis Alburquenque, también está ahí metiendo dedos para la categoría hierro, el Sergio, Sergio Hart, están todos los que siempre lo hemos pillado, tanto en el Red Bull, como en el H, así al final, esta va a ser una, esta ya es un campeonato, ya que ya se sabía que podía venir, y ahora ya lo tenemos, y al final es para los mismos que andamos siempre, pero sí, ¿sabes esto que me ha llamado la atención? Que a harto piloto, que hace enduro tradicional, o que está partiendo en el tema, me dicen, ¿cuál es la categoría más fácil? Yo le dije, mira, no hay ninguna categoría que sea fácil, porque el Jarenduro es altamente técnico, pero sí, yo te recomiendo que te metas en bronce, porque en Iron, solamente para mayores de 40, hierro, ¿cierto? Métete en esa, y con que tú lleves una vuelta, créeme que lo que, no vaya a ser el mismo piloto que entraste, que cuando saliste, o sea, la transferencia de información y de técnicas que van a tener adentro los pilotos, que nos han hecho Hart, en ver al resto, cómo lo van pasando, y van sorteando las partes, realmente es una escuela, y esa es la escuela que nosotros tuvimos cuando íbamos a andar a la cordillera, cuando íbamos a los rides, los paseos, los mismos Ruberwood que hacen el ermitaño, que cabros que no saben, no cachan mucho el tema del Jarenduro, no saben nada del Jarenduro, al final se dan cuenta que es una técnica que ellos la pueden ir adoptando de a poco, y hoy día ya les toca venir a la prueba, o sea, de hecho todos me dijeron, no, nosotros nos vamos a inscribir, vamos, hoy la inscripción nos costó desde un principio, yo les dije, pero el Jarenduro no es fácil, así que, si ya pueden pasar la valla a inscribirse, ya tienen gran parte del tema, y como te decía ayer, ayer estábamos en un live, te decía ayer, el que pierde en esto, es el que no se inscribe, el que ya se inscribe y ya está ganando, porque el resto no se atrevió o lo ve de afuera, está bien, sabemos que esta cuestión es más técnico, más complicado, pero créanme, que yo, que no mando nada, no soy piloto punta, cachan, no tengo tremendos triunfos, ni nada, sino que siempre he sido un piloto entusiasta nomás y he tratado de irme a meterme siempre al pato de los caballos, estoy entero, mi moto igual, y me meto, termino, claro, no gano, pero si participo y estoy, y de hecho, este circuito ni siquiera lo he caminado porque yo lo voy a correr. Excelente, Cristian, alguna recomendación, alguna motivación para los pilotos que van a ver después en diferido, vamos a compartirlo apenas podamos editar y todo el tema, ¿qué es lo que les dirías a esos pilotos que todavía la están pensando? Porque también vamos a seguir grabando, haciendo los registros, algunos registros para ir, como les digo, proyectando lo que se va a venir el fin de semana. Bueno, tienen que inscribirse porque es una experiencia y la otra, ustedes van a poder decir años después, oye, yo corrí el primer, la primera fecha del campeonato Jarenduro de Chile, o sea, esta modalidad no existe en el país, es súper fuerte en Sudamérica, pero aquí no existe, entonces van a poder decir y se van a poder llevar si es que terminan las tres horas de carrera, aunque den una vuelta, estando las tres horas de carrera, sufriéndola, peleándola todo, se van a llegar uno de los medallones finish, que es una medalla que es más grande que mi mano, ya que es un medallón grande que lo quisimos hacer como si fuera un premio, un premio de número uno, porque para nosotros ya que estén que se inscriban y estén corriendo y terminen las tres horas de carrera, para nosotros son todos campeones. Ahí está con nosotros, nada más que agradecer a Cristian Sánchez esta voluntad, disponibilidad, porque viajamos, bueno, ya de Concepción, de Talcahuano, a querer compartir con ustedes esta pequeña entrevista y también vamos a ver con quién nos encontramos, porque hay más integrantes de los organizadores del Club Jagalí, quienes también están, vamos a ver si podemos ir a la pista a poder llevarles algún otro adelante. Bueno, aquí ya salimos del especial de los troncos y aquí no vamos a usar este fuerte porque las escaleras son demasiado angostas, aquí nos falta sacar estas pequeñas ramitas, pero las vamos a sacar ya mañana. nos vamos por este senderito y nos vamos al otro fuerte donde tenemos una escala que es amistosa, pero es escala, no hay que olvidarse que es escala. Subimos esta escalita, ya que arriba es plano, entonces le pueden mandar con todo nomás para arriba. En último se caen aquí, es más fácil. Y de aquí bajamos y salimos a un camino que está por atrás del fuerte y lo único que hacemos ahora es rodear el fuerte. Por este caminito ancho, se rodea el fuerte por completo y volvemos a entrar al especial de tronco para el día sábado. Y el día domingo salimos del fuerte y en vez de volver de nuevo al tronco nos vamos derecho hacia el circuito ya que es el de nueve kilómetros. ¡Oh, qué va a dar risa! Hola a todos los pilotos, ¿cómo están? Aquí el encargado de marcaje. Estamos a cuatro días de este tremendo evento. Nos encontramos en el progreso del prólogo que va a estar dentro de la main race también del día domingo. Vemos acá un par de pirámides, un par de troncos consecutivos y al final un reloj. Hoy día nos dedicamos más a marcar ya que el circuito lo logramos cerrar el día de ayer. Está bastante, bastante bueno. Está muy entretenido por lo que he ido haciendo. Obviamente todo a pie, ya que no puedo montar en moto todavía. Pero tengo altas expectativas de la reacción de los pilotos y de los resultados y de ojalá poder ver unos muy buenos videos en Instagram después de la carrera. Bueno, hoy día, como les mencionaba, nos dedicamos principalmente a marcar, a cortar un par de ramas, simplemente detalles ya que el circuito lo logramos cerrar ayer el oficial. Estamos simplemente afinando y ya viendo lo que vendría siendo el prólogo para el día sábado que se viene muy entretenido con unas pasadas de fuerte, un par de escaleras arriba abajo. De verdad que espero que lo corran porque se lo van a perder. Junto al equipo, hoy día hubo mucha presencia del equipo en pista, fue bonito, nos distribuimos mucho más el trabajo, avanzamos rápido y bueno, el circuito está excelente, está muy muy bueno, espero verlo a todos acá el fin de semana. De verdad que se viene tremendo evento con tremendo exponente y recuerden que el enduro lo hacemos todos. Nos vemos este 21 y 22 de septiembre aquí en Punta Parra, primera fecha del Nacional Hard Enduro Film.